¡Odiame por piedad de los vivos! ¡Odiame sin medida mi credencia! ¡Odiame por piedad de los vivos! ¡Odiame sin medida mi credencia! Odio o quiero más que indiferencia Porque me reencontiene menos que un niño Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que el alzón no se odia, no querido Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que el alzón no se odia, no querido Recuerda que te ves, que yo te conocí Recuerdo que me atarde, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si creeré que yo me enamoré Recuerda que me atarde, pero no me acuerdo ni como te olvidaré Pero si creeré que yo me enamoré Recuerda que me atarde, pero no me acuerdo ni como te olvidaré Hoy esta canción me lleva, alma, corazón y vida Esta es la que no se canta nada más de dos Porque no tengo fortuna, esta es la que no se ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Arma para contestarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Arma para contestarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti He pasado por la casa y perdido Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supiera que me atarde, pero no hay sentido Que al final de esos rincónes de asistir Si supiera que me atarde, pero no hay sentido Que al final de esos rincónes de asistir Yo creí que no era fácil o no te olvidaré Muchas veces hasta que me atarde, pero ahora ya comprendo que es tan fácil Por olvidar a esa mujer después de amar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil Por olvidar a esa mujer después de amar En cambio, sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no padece cuando hay uno se recoge en la vida jamás A tu vez, eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Y aunque lo ríe y no brota Por eso negra te dejó En ella no pienses más Eres como un tronco seco Y aunque lo ríe y no brota Por eso negra te dejó En ella no pienses más Al pasar mi vida por camino de tristeza Este corazón no pudo más Y aquel de ayer grabé un disco y otro amor Hoy solo me queda recordar Pero al convencer que mi vida ya cambió Fuiste y gritando tu intentación Fuiste y gritando tu intentación Una de ser de pasión Con sinceridad Tu intentación Fuiste y gritando tu intentación Tienes de pico Te angustia y contada Ya no pienses más En el que te ahogás De volver contigo a tu maldad Ya que si soy Solo viven Con culpa de culpa Son tus ojos Los dos luceros que reflejan Que iluminan más El fondo de mi alma Es por eso que ansioso Yo he sufrido Que por mí tu corazón Si hablaste Es por eso que ansioso Yo he sufrido Que por mí tu corazón Si hablaste Ay, senovia Yo te quiero Y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acasear Porque eres tan bonita Y tan buena para mí Ay, senovia Te quiero solo a mí Ay, senovia Yo no te quiero Y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acasear Porque eres tan bonita Y tan buena para mí Ay, senovia Te quiero solo a ti Si te olvidarás Mujer querida Mujer del alma Mujer del alma No te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acasear Porque eres tan bonita Porque eres tan bonita Y tan buena para mí Ay, senovia Te quiero solo a ti Ay, senovia Yo te quiero Y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acasear Porque eres tan bonita Y tan buena para mí Ay, senovia Y tan pini Al­cia Y tan Al­cia Gracias.